Hoy es un día trascendental para el Francescas. Definiremos cuál de ustedes dos se quedará a cargo del restaurante. Y que gane la mejor. Dos grandes enemigas. En una competencia con sabor a guerra. ¿Quién ganará? Te sorprenden, te divierten. Al Mundo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.